Y es preciso su Yermi, Lucy, amigos televidentes y a quienes nos acompañan acá en el estudio de Telenor iniciar por supuesto con las palabras de invocación a nuestro Señor. Quiero invitar por favor que nos acompañe para esas palabras de bendición el Padre Isaad García quien es rector de la Universidad Católica Nordestana. Muchísimas gracias, invito a los que estamos aquí en el CED a ponernos de pie y a los que están en sus casas o en los vehículos o donde quiera que se encuentren pues a invocar junto con nosotros la presencia siempre protectora de nuestro Padre Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde este momento, Señor, al aperturar esta Semana Mayor y esta transmisión queremos ponerla en tus manos. Poner en tus manos a cada uno de los productores de la misma, de los reporteros, de los que van a estar conduciendo aquí en planta, de todos los que van a estar colaborando en uno y en otro de los espacios preparados para llevar información, para llevar formación durante estos días a través de Telenor. Queremos pedirte también por todos los que se van a desplazar a nivel nacional en nuestras carreteras, todos los que van a estar yendo a playas, a balnearios y a cualquier lugar a poder disfrutar estos días en tu presencia, Señor. De manera especial, los que se van a trasladar de un lugar a otro, de un pueblo a otro, también a encontrar sus familias. Pero muy especialmente también aquellos que van a dedicar esta Semana Santa a la oración, a poder participar en la iglesia de cada uno de los ritos y de las celebraciones que nos ayudan a conmemorar el verdadero sentido de esta Semana Santa. A todos, Señor, queremos pedirte que los bendigas, que los cuides, que junto a todos los organismos de socorro y de ayuda y de orientación y también de protección de nuestra población, que tú los conduzca bien, sanos y salvos. Y a todos nosotros, los que también participaremos por la televisión, por las redes de los actos litúrgicos, bendícenos. Y ahora queremos solicitar tu bendición para todos nosotros, para todos los que van a estar aquí, todos los que estarán conectándose y recibiendo las informaciones. Que esta Semana sea de muchas bendiciones para todos tus hijos, sobre todo para los que de una u otra manera trataremos de conectar contigo en la oración. Que tú nos bendiga, nos protejas y nos haga llegar al domingo con el mínimo de los incidentes, con el mínimo de las situaciones catastróficas que podamos tener, porque tú nos proteges y nos cuidas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, extensiva esa bendición. Y me encanta que cuando invocamos la palabra de Dios podamos hacerlo en agradecimiento, justo como lo ha hecho el Padre Isaac García. Siempre hay que agradecer a Dios por cada nuevo día que nos brinda, por la oportunidad de hacer cosas. cosas como esta importante transmisión que va a llevar a la comunidad formación e información.